Hola, ¿estás iniciando en este deporte? Para ello te recomiendo la marca Leviathan, una marca diseñada en Chile, equipada con cañón de precisión 6.03, pistón completamente con dientes metálicos y cambio de resorte rápido. La réplica está fabricada completamente en nylon reforzado. El modelo que tengo en la mano es el modelo M4A1 Carabina, el cual puedes encontrar en nuestra página web por sí solo o también en Combo. En Combo incluye batería, cargador de batería y una bolsa de balines KJ Tawars, fabricación 100% taiwanesa. Accesorios como los que puede ser equipado acá, drum, mira, antiparras, balaclava con máscara, casco y otros aditamentos como cinturón molle y holster, puedes encontrarlo en nersofdefence.com.